Hola a todos, bienvenidos a un gameplay más de canal, vamos a continuar aquí con la historia con el nuevo Drake después del reencuentro que tuvo Justo aquí nos encontramos a unos cuantos ¿Las que murieron por aquí o que? A dormir Venga, ánimo ahí, ánimo puedes Más rollo me da Falta ese Tú, vale, na, ven Tira para arriba Vamos, te impulsaré ¿Qué que le llegabas, tío? A ver que tal se me da el tiro de bombona Uy, tú no ¿Cómo se tira? ¡Uf! ¡Oh! Me da por cenar y todo Eso, pura suerte Tira para abajo Tira para abajo ¡Bua! ¡Bua! ¡Está cubierto! ¡Mierda, están por todas partes ¡Hay que derivar en ese cañón! ¡Por fin veremos! ¡Mira ver si no me está ya! ¡Mierda! ¡MATADLO! ¡MATADLO! déjame reponer aquí y arsena algo que si no para la plomo muy bien despejado siempre es así con el casi casi llegada por arriba ¿Ves algo ahí arriba? ¡VAMOS! ¡POR AQUÍ! ¡PANQUE! ¡PANQUE! ¡VAMOS! ¡DEMONOS PRESA! odio los tanques ¡PANQUE! 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 ¡PANCO! me feria un pelo yo a seguridad de esa zona Genial ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta Entonces, ¿no es una simple coincidencia el que hayamos terminado aquí? Eh, no exactamente Sí, serás capullo Vale, ¿y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamani Es un enorme zafiro en bruto Valen millones A ver si me entero Estáis compitiendo con un psicópata criminal de guerra Por tener una gema milírica Algo así La verdad es que dicho así parece una estupidez Muchas gracias, Jeff Y se supone que está en este templo Bueno, no La piedra no está aquí No No, está en Sambala ¿Sambala? Sí, ya sabes, Sangrila ¿Puedo hablar contigo, cariño? No caiga la boca, eh Pensándolo bien Será mejor que sigamos esta conversación Buena idea, vamos Bocazas Bien, aquí estaremos a salvo No tiene sentido, Nate Lazarevit no anda buscando el dinero No lo necesita Se te escapa algo Vamos, no tenemos todo el día Vosotros quedaos aquí No os mováis de aquí Volveremos enseguida Alá Bien, pues ya con el acceso al templo este Dejamos el partido por hoy Y volvemos otro momento con más Así que, chao Bien, pues ya con el acceso al templo este